Bueno, vamos a configurar el volante, en mi caso es un Drive4GT A ver qué tal, se nota complicado, pero bueno, no tiene más historia que probar y probar y probar En principio, algo que he notado que influye mucho es la sensibilidad, por lo menos en el Drive4GT, no es en el resto Sensibilidad de giro del mando, aquí pone que es para el mando o para el joystick, para la Z Pero no, afecta al volante también, entonces he probado que poniéndolo al menos 2, al 0, es poco sensible Por lo menos para mí, es poco sensible en el centro, es como que tarda en responder Si yo cojo, estoy girando así y con una sensibilidad baja, hay que girar bastante para que el coche nos haga caso Entonces, he comprobado que si lo pongo al 7, va perfecto Si esto lo subimos al máximo, cualquier movimiento que hagamos en el volante se va a notar en el coche No vamos a tener holgura, ni vamos a notar que en el centro bambolea Dejándolo en el 7 es como voy a hacer la configuración y como mejor nos va a ir Por lo menos con el Drive4GT Las opciones de fuerzas, esta primera, como veis, la tengo al 0 En principio no es importante, en sí es la que controla todas las fuerzas Y lo malo que tiene de subir esta sin haber modificado la de abajo Es que esta torsión máxima de retorno de fuerza nos pueden mascarar sensaciones que no queremos Cuando necesitamos notar que estamos perdiendo agarre Esto si lo tenemos muy fuerte, no vamos a tener esa sensación Nos va a quedar como que sigue agarrando el coche, pero no está agarrando Entonces de momento, al 1, no nos importa, eso luego ya diré como se configura Esta es la importante, sensibilidad del retorno de fuerza Vamos a empezar poniéndola al 1 Esta, la última opción, la de abajo, lo que nos hace es enderezarnos el volante Ahora mismo vemos que el volante está, con el feedback, se centra solo Esto es lo que queremos que haga cuando el coche de parado acelere Si yo estoy en parado y dejo así el volante, se debería quedar recto, ahora lo veréis Entonces cuando acelere, esto tiene que hacer burl Y ponerse recto, porque está traccionando el coche y quiere ir para adelante Así que de momento empezamos con sensibilidad del retorno de fuerza al 1 Vamos para allá Entra el circuito Dato importante, siempre que hagamos las pruebas bajo las mismas circunstancias y condiciones Yo aquí cuando estoy en Suzuka lo que hago es centrarme con la línea, la marcha Y veis esa barrerita, pues tenemos que ir hasta que se acabe Ahí se ha acabado He pasado un poquito, pero bueno, porque estoy mirando el móvil Voy para atrás Vale, ahí está Freno Meto segunda y lo dejo caer Pongo freno de mano justo ahí Vale, ahí ya sé que ese es el borde, ahí está lo naranja No se ve en esta vista, pero bueno, ahí está lo naranja Vale, tengo segunda Freno de mano echado Y ahora vamos a probar cómo se endereza el coche Ahora mismo, como os he dicho, está al 1 Vale Giro todo a la izquierda Aquí va a querer echar un poco a la izquierda Pero esto no lo queremos Siempre que, como he dicho, queremos las mismas condiciones Pues en segunda marcha Con la barrera justo pasada Que está ahí justo, que lo hemos visto El coche está parado Y el volante lo sujeto poquito Vale, para que no se vaya el solito Y ahora en segunda Aceleramos A ver si aquí se me ve la mano Como acelero Y suelto el volante para que se centre solo Vale Hasta el cartel le hemos llegado De ahí no nos movemos Fijaos, eh En este cartel El cartel ese Ahora lo veremos metiendo marcha atrás Vale, está bien Hemos llegado Hasta el cartel de 60 metros El coche no se ha enderezado nada Ha girado como si no tuviese fuerza el volante Vamos para atrás Acelamos A ver Lo mismo, ¿vale? Ahora voy a ir subiendo de tres en tres Si estoy en el uno Me voy a ir Al cuatro Aquí vamos a ver como Ahora gana el coche se centra antes No todo lo que quisiéramos Con este volante Pero ya digo que esto depende de cada volante La sensibilidad Pues cada uno tiene unas fuerzas distintas Este va con engranajes Y le cuesta más Centrarse ¿Vale? Nada más que ya está usado Tenemos en el cuatro Y nos vamos a entrar al circuito Vémonos Ah, pues no Si no le doy No entramos Vamos a ver ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Y lo de siempre ¿Vale? ¿Por qué está esta cámara? Ah, que la he cambiado Segunda Y ya está la naranja ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito Y voy dando el freno de mano Aquí se ha parado Lo quito un poquito Ahí está El borde ¿Vale? Y el freno de mano Chao Pues lo mismo de antes Recordad que ahora tenemos la sensibilidad Esa del todo La del Ford feedback de abajo Al cuatro Lo mismo, ¿vale? Sujeto el volante con un dedo Para que no se me mueva Y tenga siempre las mismas condiciones Y cuando acelere Ya se va Vamos No estoy sujetando la penas Mira el cartel Mira el cartel Hemos ganado ya ¿Vale? Se han derece un poquito más Esto es lo que buscamos Una realidad En el volante Como fijáis Ahí está el cartel de 60 Que ese de ahí Que no se ve Pero se aserra Y hemos llegado Hasta Hemos ganado Una fila de esas Otra vez por fuera La veréis Del cuatro Me voy al siete Más o menos Es el ajuste Que he encontrado Para mi volante Es el ocho Pero bueno Para que veáis la diferencia Vamos Y lo de siempre Segunda La raya Y hasta la naranja Segunda Vuelta raya Freno 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 Alfredo Freno de mano Freno de mano Un poquito más Ahí está Se ve un poquitín Vale Ahí Freno de mano Echado Volante Todo Para la izquierda Todo Ahora ya está Si os fijáis Como voy subiendo la fuerza Esto ya empieza a temblar Con más fuerza Esto es lo que no queremos No queremos pasarnos Para que esto no esté Haciendo el loco Como se pone a veces Porque es un exceso De fuerza Eso Entonces Lo de siempre Sujeto con un dedo Y a ver Hasta donde llegamos Aquí Ya se han derechado más Os habéis fijado Antes hemos llegado Una fila De estas De guardarraíl Ahora ya creo Que hemos avanzado Tres Ya se han derechado Más el coche Vamos a ver Hasta donde hemos llegado Una fila Dos Tres Y el cartel Vale Ahora hemos llegado Tres guardarraíles Vamos para afuera Esto se nota más Con otros coches Por ejemplo El Formula GT Que tiene menos giro De los 900 grados Se endereza más rápido Entonces a nada Que pises un poquito Y se nota mucho Con ese Hay veces que es posible Que podamos bajar más Las fuerzas Por ejemplo A un 5 Si lo tenemos al 8 Lo puedes bajar un 5 Y si se va Va a seguir yendo perfecto Un poquito más flojo Pero perfecto El coche Se enderezaría igual Esto es Y aquí le va Abajo del todo Y nos vamos al máximo Al 10 Aquí ya puedo hacer Cosas nuevas Con algunos volantes Con el mío no Pero tampoco me gusta El 10 Porque está muy fuerte Pero vamos Es como más sensaciones da En el momento En el que bloqueas Una rueda De la izquierda O de la derecha El volante Se te va a poner blando Y vas a ver Como el coche Se te va de frente Esto que estamos tocando Son las fuerzas Pero las fuerzas De la dirección Únicamente De las ruedas De adelante Por así decirlo ¿Vale? Y luego la otra Que tocaremos después Que ajustaremos después Ya es la que controla Todas las fuerzas En general El agarre En general Esto es lo que nos controla Lo que nos va a decir Esto que estamos tocando Es la posición de las ruedas Que es lo más importante En un coche Saber en qué momento La rueda Para dónde está mirando En relación con el volante O sea No vale que estemos girando El volante a la mitad Y las ruedas No ¿Sabes? Son sensaciones falsas Lo que estaríamos recibiendo Lo de siempre Segunda Al lado del muro En segunda lo hago Para que no patine Estás sin control de tracción Entonces ya si patina Ya perdemos referencias Y acelero a tope Soltando Hasta dónde hemos llegado Un guardarail Un guardarail Dos guardarailes Tres Pues como habéis visto No hay diferencia Entre el siete y el tres Con este coche No hay diferencia Así que yo Lo voy a dejar Donde lo tenía Que es el ocho Pero esto es lo que Tienes que probar vosotros A ver Dónde es donde Responde más El volante Como habéis visto Entre el siete y el diez No he ganado más metros O sea El coche se endereza Lo mismo de rápido Eso es lo más importante Sobre todo Probadlo Probadlo Y probadlo Una vez que ya tengáis esto Este ajuste El de sensibilidad De retorno Yo lo voy a poner al ocho Que es donde me gusta Ya empezaríamos a tocar La torsión máxima De retorno de fuerzas Pero es lo que digo Esta torsión máxima Es la fuerza en general De suspensiones De agarre de ruedas En paso por curva Entonces esto nos va a enmascarar Las sensaciones Que nos dan las ruedas delanteras Que es lo que acabamos de tocar Si por ejemplo Estoy perdiendo agarre En una curva De la rueda delantera Y la torsión máxima De retorno de fuerza Lo tengo muy alta Yo ese agarre No lo voy a notar Porque me va a decir Que está agarrando el coche Sabes Es un agarre exagerado En relación Al agarre que tengo en las ruedas Entonces esto Lo normal es que lo ajustemos En relación a la de abajo Si tengo la fuerza de abajo Al 8 Esto se puede quedar Al 8 perfectamente Lo que pasa Que no va por gustos Pero nunca pasaros Del 8 O sea Nunca pasaros De la fuerza de abajo Si esto está al 8 El de arriba Como el 8 Mínimo Máximo Perdón Y ya es probar A mi me gusta Notar las ruedas Delante Y las de atrás Entonces Un 5 Podemos probar Con un 8 Como voy a hacer ahora Y esto no influye En las pruebas Que hemos estado haciendo Ahora Vale Esto Es únicamente Para el agarre En paso por curva Desde suspensiones Por así decirlo Agarre de las ruedas En general Voy a hacer la misma prueba De antes Y ya veréis Como que no hay diferencia Entre el 10 Y el 7 Que he puesto ahora Ni con el 8 Que he puesto antes Ni nada O sea Igual Nos vamos A poner Avanza Perrita Me ha pasado Otra vez Venga Ahí estamos Vale Es justo Segunda No No Segunda Giro toda Aguanto con el dedo Y acelero Como habéis visto Nos vamos al tercer Guardado Guardarraíl Como antes No hay diferencia Mura 1,2 3 Guardarraíl Es el cartel Donde va a haber diferencia Es ya en la conducción Vale Yo aquí hago un tiempo El coche se está enderezando solo Hasta que ya se pone recto Y tira para adelante Vale Esto es lo que buscamos Estoy hablando solo Jeje Yo ya lo tendría configurado Si veo Si veo Si veo Que está muy fuerte O lo que sea Siempre Procurad no tocar la opción de abajo Porque es el ajuste perfecto Para vuestro volante Cuando la tengáis Vale Si veis que está muy fuerte Que no os cuesta girar el coche Porque os hace mucha fuerza O lo que sea La sensibilidad de retorno de fuerza Que es la que hemos ajustado Que es la importante Procurad no tocarla Vale Porque si la tocas ya El coche Las ruedas no van a ir En relación con el volante Lo que yo lo que haría Sería bajar esto un poco Por ejemplo Que es la que me maneja Todas las fuerzas Pero bueno Si veis que está muy fuerte Aún así Pues lo que tenéis que hacer siempre Es bajar los dos a la vez Si bajáis este al 7 No dejéis nunca el de arriba Más fuerte Porque os va a enmascarar Las fuerzas de la dirección Si bajáis al 7 Pues este al 7 Y así Así es amigos Lo más importante Como digo Sensibilidad del retorno de fuerza Que es lo que nos va a transmitir La dirección de las ruedas delanteras Al volante El otro La otra ya se encarga De decirnos La fuerza total Lo que es El balance de pesos Hacia las ruedas El agarre La tracción de atrás De las ruedas Pero vamos La importante es la dirección Que es lo que manejamos Con el volante No manejamos otra cosa Vale Y nada más Ir probando Y ya me contaréis Vuestras experiencias Chicos Vuestras experiencias Vuestras experiencias